El IBEX 35 cierra una jornada en plano negativo, en concreto baja un 0,02% después de marcar máximos anuales intradía en los 10.334,70 puntos. La bajada ha sido gracias a la presión que han ejercido las bolsas estadounidenses, principalmente Wall Street, que cotiza con ligeras caídas en el entorno del 1%. ArcelorMittal ha sido el valor más bajista de la sesión después de que Berenberg haya incrementado el precio objetivo de la acción de la siderúrgica en 12 euros por título. La ArcelorMittal se ha dejado un 2,94%, un 2,94% seguido de Grifols y Acerinox. Uno de los pesos pesados de la bolsa española telefónica también ha caído un 1,05. En Europa el valor más bajista ha sido Deutsche Bank que se ha dejado un 7% después de que hoy haya empezado la ampliación de capital del Banco Alemán hasta los 8.000 millones de euros. Por su parte, Avertis, después de que hoy se haya conocido una resolución judicial favorable, ha sido el valor más alcista con una subida del 3% y también cabe destacar el comportamiento positivo que han tenido Enagas, Iberdrola, BBVA y Banco Santander. Todo ello y más noticias económicas las pueden seguir en bolsamania.com